Regálame sonrisas y yo seré feliz Regálame un sueño despertarme junto a ti Regálame un momento lleno de sentimientos Mi corazón contento siempre no podré vivir Regálame sonrisas y yo seré feliz Regálame un sueño despertarme junto a ti Regálame un momento lleno de sentimientos Mi corazón contento siempre no podré vivir Regálame la vida y vamos a desfrutar Regálame tus alas para poder volar Dame a tu mano y agárrame en su cultura Suéltate, besada Dice que te vi, ya me enamoraste Si vas a venir, si vas a venir Regálame sonrisas y yo seré feliz Regálame un sueño despertarme junto a ti Regálame un momento lleno de sentimientos Mi corazón contento siempre no podré vivir Regálame un momento lleno de sentimientos No tengas que hacer tu poder pernil Tu podés volver, pero no pasó el drag Como antes tuviste la culpa, ¿por qué? Todo lo que digo ya no vale mano No me dejiste por papón, no te vayas a la cara Pero si lo mando de vuelta a la cabeza Besando como pudiste dejarme belleza Tus ojos color turquesa No miraba nada con panaba me enmedesas Y me atraviesa el corazón Con razón, siento que ya no me besas, siento que ya no me besas, siento que ya no me besas. Regalame sonrisas, yo seré feliz, regalame un sueño, despertaré junto a ti. Regalame un momento y notas sentimientos, mi corazón contento. Suéltame un hombre, déjate, regalame la piel, vamos a disfrutar, regalame tus alas para poder volar. Dame a tu alma y agárra mi escultura, suéltate de alzada tu locura. ¡Gracias por ver el video!